... Oh, ¿qué hacen metido adentro de mi taller? Bueno, bienvenido a mi taller, bueno, aquí un mesón de tallado, ¿ya? Bueno, a toda la gente de YouTube, hola a todos, Héctor Rodoy, una vez más, el escultor tradicional de Castro, tallador en madera, y bueno, he subido una serie de videos a YouTube, ya, para que me conozcan de mi trabajo, bueno, y este es mi taller. Ya, aquí uno hace todo lo que se te viene a la cabeza, en creatividad, cosas así, y bueno, ahí por ejemplo, puedes ver unos tallados, los que se está trabajando en este rato. Por ejemplo, aquí tenemos una fantasía chilota de los palafitos de Chiloé, que comienza con los sauces llorones que están atrás del camino principal. Los palafitos que están acá abajo, ya, con sus hoteles nuevos que ahora último recién los incorporé en este tallado. Pero tiene sus cisnes, ya, su agua, sus palafitos, lo que era el puente antiguo, el puente viejo, una pequeña boleta chilota que aquí ya se transforma en una fantasía. Y aquí hay que entrar a meter lo que se te ocurra referente a Chiloé. Bueno, tengo un monito en monte, una garza, un viejo mariscando, ya, los árboles, los bosques, pero esto es como el molde ya fabricado, no es el tallado en sí terminado. Aquí terminamos el desbaste, se formó una especie de molde, ya, para poder trabajar. Y bueno, ahora hay que hacer un templado, un afinado completo de todo el trabajo que está aquí, en esta manera. Bueno, es un trabajo que me ha tomado un buen tiempo. Bueno, ya falta poco, yo creo que un par de meses más, yo creo que lo podré tener terminado. Y va a estar para la venta en YouTube, así que más adelante lo voy a subir, para que la gente lo vea terminado, encerado, encerado a la vez, que cosas así. Bueno, por acá tengo mis máquinas, mis bancos, donde cepillo la madera, la preparo, por acá cepillo, por acá canteo, por allá hago hoyos, acá hay madera, ya, cerrar huincha para poder dar los cortes, las vueltas. Bueno, aquí estoy armando un espejo, que va a ser una cosa similar a esto, por ejemplo, aquí voy a llevar un, tiene los hoyitos listos ya acá, está todo listo y preparado para después poder ensamblar acá. Ya, y se prepara primero la madera, con todo dimensionado, primeramente, y después tú vas armando el diseño. Ya va a ser un espejo con, con, ¿cuánto se llama esto? Su arrimo a la pared, ya, o su reloj. Ya va a ser un espejo, pero va a ser un espejo bien, bien entretenido, con, con cosas de chiloé, las iglesias, el escón, una boleta, una visita boriscano, la tincolla, los loditos que están por acá. Y bueno, ya estaba tallando ahí unos pescadores, ya sobre mi mesón. Y bueno, y por acá, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos una, una santa cena en la cual estoy trabajando. En este tipo de trabajo es más fácil pegar, ya, los monos, las caras. Para evitar el, el famoso calquito ese, para ganar tiempo. Y además la, la, la perfección de la calidad del diseño mejora mucho más. Ya, lo mismo pasa acá con los trabajos de chiloé. En chiloé no es necesario inventar tanto ni planearse la cabeza, basta una buena foto. Puesto que todo lo que tenemos en chiloé es hermoso, ya, entonces basta sacar unas buenas fotos, colocarla en la madera adecuada y voy a empezar a tallar. Bueno, este es mi taller, mi grilletadora, mi cerragüencha, por acá tengo mi torno. Donde hago un sinfín de trabajos y, y bueno, espero que les guste. Y nada, pues los espero aquí siempre en YouTube y acá en Castro, chiloé tallado, blog expo.com En el cual pueden mandarme a pedir trabajos a pedido, ya. Ojalá en el invierno, no en el verano. Y con el motivo que quieran, no solamente con, con chiloé, sino que lo que se le ocurre en su casa. Lo que quieran hacer, ya, tanto de mitología, o de casa, o, o, o de lo que sea. Ya, bueno, un gusto, gracias.